¿Qué pasa, Paulino? Estaba escuchando atentamente. Y efectivamente hay mucho de la política así chiquitita que hace ruido, ¿no? En el medio, en Santa Fe, está presentando Pujaro la reforma al sistema jubilatorio que aparentemente no contempla la igualdad de la edad de la mujer con el hombre en los 65 años como era el proyecto original después de un debate fuerte. Puertas adentro en la coalición de gobierno de Santa Fe. Esto está ocurriendo hoy, tres semanas después de lo anunciado. En Neuquén confirmó, Ronaldo Figueroa, que va a adherir al RIGI pero que va a ser un RIGI provincial de incentivo a las pymes provinciales pero lo confirmó hoy el gobernador de Neuquén en la cuna de Vaca Muerta después de que la provincia, digamos, aledaña, Río Negro, fuera una de las primeras en adherir justamente al RIGI a propósito de tener la planta de GNL que finalmente el gobierno laudó a favor de Río Negro y en contra de Bahía Blanca y la provincia de Buenos Aires. Son cosas que también están pasando por fuera de lo nacional teniendo en cuenta además el salto de Kicillof en la idea de proyectarse yendo al Uruguay, hablando en el exterior, después del encuentro con Lula da Silva en Montevideo, posicionándose con Guado de Pedro y Mayanz. En un ratito va a contar todo Paula Rossi porque es otra de las postales del día en un intento de alguien por trascender a lo local, digamos. De sopilante eso. Podría empezar resolviendo la inseguridad, ¿no? Entre tantas otras cosas. Sí, entre tantas otras cosas, ¿no? En el conurbano, ¿no? Un tanto de sopilante eso. Pero bueno, así está la política argentina también, ¿no? Kicillof que mandó los pliegos de los jueces, pero no de los jueces al máximo tribunal de justicia de la provincia que lo dejó abierto. Me da la impresión para negociar con la oposición. Sí, la Suprema Corte de la provincia, ¿sí? Exactamente. Que también está incompleta. Que también está incompleta. Correcto, señor. ¿Qué lío que hay en la provincia? Del fallecimiento del... Sí, cuatro. ¿Tres o cuatro? Cuatro. Del fallecimiento del ministro decano, el doctor Negri. Se jubiló Luis Yenú. Y se jubiló Yenú, exacto. Muy bien lo que aporta Gabriel Díez, sí, que es la jubilación de Yenú. Con lo cual se abrieron cuatro vacantes en esa provincia. Con lo cual en algún momento hay que poner cargo, porque cuando uno le pide celeridad a la justicia, tiene que llenar los casilleros para que haya eficacia y efectividad. El último fue el doctor Torres, ¿no? Sergio Torres, en asumir el... Impulsado por Vidal. Impulsado por Vidal. Primer juez federal que termina en un Superior Tribunal de Justicia de la provincia, o de provincia, como la provincia de Buenos Aires, sería el hijo del segundo si finalmente llega el Superior Tribunal de Justicia de la Nación. Yo tengo dos o tres nombres de eso. Primero, Daniel Carral, juez del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. Mariana Herrero es la esposa de Maxi Abad, que fue Mariana Herrero. Marina. Marina Herrero, que hoy está en Mar del Plata, en el General Corredón. Presidente del Consejo Liderante de Mar del Plata. Y Mario Coan, otro integrante del Tribunal de Casación de la provincia. Puede ser. Y la cuarta mujer que me hicieron a mí es Florencia Budiño, que hoy, siendo presidente del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, cubre la vacante que falta para votar en caso de disidencia en la Suprema Corte. Exactamente. Es esto de pago chico, pero pongo el paréntesis. Uno de los operadores judiciales más importantes históricamente de la provincia es el actual intendente de la ciudad de La Plata. Julia Lack. Exactamente. Fue ministro de Justicia y en su momento ungió uno de sus secretarios de Justicia, terminó siendo ministro de la Suprema Corte. Exactamente. Hablando de tu ciudad, Nacho Fernández, yo sé que sos estudiante, Nacho está vinculado. Cerró la cervecería. Cerró la cervecería. Sí, sí. Viste como te digo en todo. ¿Te das cuenta? Es que estoy con el tema del pago chico. Es que habían cerrado en La Plata ya tres cervecerías de una marca muy tradicional, que no quiero decirlo. Sí. Se suma a esto, parece que el auge, que viste que es un boom de cervecería después de la pandemia, que se hizo salir. Cerveza artesanal. Cuidado porque empezó a menguar. Ahora está el café de especialidad. Sí. ¿No? El café de especialidad por todos lados. Sí, sí. Por todos lados. Bueno, las canchas de pádel que renacieron, efectivamente, todo lleno. Con otro piso. Con otro piso. Vale decir. Sí, mejor. Para que no afecte tanto la rodilla. Diría Claudio acá. Se explica Claudio. Claudito sabe eso. Bueno, no importa. Pero es un dato que marca. Como dinosaurio, señor. Son personas que tienen sus años, experiencia. Otros son dinosaurios. Eso, bueno. Pero en La Plata estaba habiendo ese fenómeno. Y yo creo que mucho tiene que ver con eso de la ciudad universitaria histórica de La Plata. Pues ayudame vos, que conocés más. Donde todos los que veníamos del interior. Yo era Flor, mis amigos, y me estudiaba La Plata. Hubo unos aires. Pero La Plata era el primer lugar. Donde estaban los centros de estudiantes de las ciudades. Donde se aglutinaban. Los papás descansaban. Que los chicos iban ahí. Que estaban unificados por ese lazo de amistad. Yo creo que La Plata ha perdido. Con la masificación de la universidad ha perdido mucho de eso. Y lo público también se ha replegado. Entonces La Plata empezó a tener un gran La Plata. Que empezó a perforar a La Plata tradicional. Es el peor momento de la ciudad. No quiero... Es el peor momento de la ciudad. Más allá del intendente. Llevo ocho meses. Es el peor momento de la capital bonaerense. No lo quería decir yo. Bueno, yo vivo ahí toda mi vida. Es mi ciudad. Mi casa está en La Plata. Es el peor momento de La Plata. Una gestión complicada. Le tocó agarrar. Una asociación. Ni siquiera excede a un gobierno municipal. Bueno, es para hablar largo y tendría. Sí, porque es el arrastre del país. De la capital de la provincia de Buenos Aires. La Gruera primero. Después Garro. El último gobierno de Alac fue un desastre. Los dos gobiernos de Pablo Uruguera fueron lamentables. Fueron los peores. El peor intendente de la ciudad de La Plata. Inundación en el medio. Una barbaridad lo que pasó. Más de 190 muertos. La ciudad... Bueno, lamentablemente no se enoje de nadie. La ciudad de La Plata se ha conurbanizado hace muchos años. Y hoy es la capital del pozo también. Te digo... Como detalle triste, ¿no? Se inauguran los pozos y siendo la capital de la provincia, es uno de los lugares más inseguros también. Lamentablemente, ¿no? Sí. A mí... Lo digo con tristeza porque es mi ciudad. Correcto. Volviendo a lo nacional. A mí me impactó mucho lo que pasó hoy en la presentación de García Mancilla como juez eventual de la corte. Cuando defiende el pliego hay muchas definiciones. A mí hay una parte que la Nación refleja en la web, en la cual hizo alusión también Martín Lustó, que lo interpeló, que le dijo, mire, es muy curioso que sea un mono tributista contratado por la secretaria general de la presidencia que le ofrezca el cargo para integrar el máximo tribunal de justicia de la Nación. ¿Todo por qué? ¿Por esto qué pasa? ¿Podemos compartir ese segmento? Lo que vos quieras, por supuesto. Porque habla de una irregularidad que en algún momento la Argentina va a tener que subsanar. El presidente particularmente va a tener que ordenar. Lo vemos. Esto pasó hoy. El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo en una reunión con el señor Sebastián Amerio. Yo no conozco al presidente de la Nación. No hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él. Y la persona que me ofreció el cargo fue Santiago Caputo en una reunión. No lo conocía tampoco. Y en este proceso lo he visto dos veces. La última vez lo vi hace unas dos semanas en Casa Rosada que me preguntó cómo venía preparándome para esta audiencia pública y la relación desde el momento en que me ofrecieron el cargo hasta ahora la he llevado con el doctor Sebastián Amerio. Amerio es el segundo de Mariano Cunho y Llorona en el Ministerio de Justicia. O sea, ratifica todo lo que decíamos. Sí. Que Amerio tenía el control del Ministerio más que Cunho y Llorona. Es un hombre, yo creo que la diferencia de Sebastián Amerio es un hombre de Santiago Caputo. Viene de la Corte, era secretario letrado de Juan Carlos Maqueda y me parece que hay una división de roles entre Mariano Cunho con su labor político-judicial y Amerio más una labor política. Sí, más institucional de la gestión Cunho, el otro más una gestión política. Sí, señor. Y que responde políticamente a Santiago Caputo, ¿no? Sí, señor. Bueno, pero es Santiago Caputo, insisto. Y lo dijo García Mancilla, ¿no? Lo relevo, a confesión de parte, relevo de prueba. Lo dijo García Mancilla. Es una irregularidad, sí. En un hecho de honestidad brutal, ¿no? Sí, sí. No hay duda de eso. No hay duda, sí. Pero es una irregularidad. Se lo está ofertando un contratado monotributista de la Secretaría General de la Presidencia, empoderado por el presidente, como parte de un trípode de poder de toma de decisiones que no rinde cuentas, porque justamente está exento de rendirlas a propósito de ser contratado y no ser funcionario público. Correcto lo que está diciendo. Entonces, yo, digamos, definitivamente hay una anomalía. Después me parece muy sano, no hablé nunca con mi ley. Puede pasar. Sí. Porque definitivamente lo propone el presidente. Mejor. Exactamente. Hablaría de una distancia. Eso es un activo. Eso es un activo, no hablar con mi ley. Como cuando Macri proponía a Rosati y a Rosen. Es verdad. Rosati no tenía relación. Weinberg de Roca, quien dice que alguna vez conoció en el gimnasio, que se hizo una cosa por el estilo. Sí. Que iba a ser la jefa de los fiscales, ¿no? Exactamente, que no pasó el tamiz del Senado, como tampoco pasó después. Este grande del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Exactamente, Nacho. Partamos de la base que la candidatura de Manuel García Marcillo, un académico, un catedrático. ¿Rector de la Universidad Austral? Correcto. Decano de la Facultad de Derecho. Correcto. De la Facultad de Derecho. Que propone Santiago Caputo. Marca un hecho también sin precedentes, por lo menos en los últimos 50 años, ya recuerde, que es nominar a un futuro postulante integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando hay un juez en actividad. Correcto. Porque Juan Carlos Maqueda recién el 9 de diciembre cumple 75 años. O sea, que estamos atravesando una situación promovida desde lo político, no sé, pero de análisis de un candidato que eventualmente podría ser aprobado, debería asumir en diciembre. Porque la verdad... Se modifica el decreto al mismo momento que se lo nomina. Exactamente. ¿Se acuerdan? El decreto es decir... El 92. Claro, exactamente. Exacto, sí. El tema de la jubilación automática. Que es un decreto de Néstor Kirchner. Correcto. Pero Maqueda no manifestó ningún tipo de decisión de irse antes del 9 de diciembre. No, no, y de hecho... Que cumple 75 años. Se va a quedar ahí hasta el 9 de diciembre según todo lo que conocemos. Exacto. ¿Y qué es lo que corresponde? ¿Y qué es lo que corresponde? Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué la anomalía probablemente? Porque había que poner a alguien al lado del hijo. Porque si no era el hijo sí, el hijo no. Y en el hijo sí, el hijo no, 99 a 1. Claro. Por lo pronto en los sectores a los cuales vos tenés que ir a buscar el consenso. Sí, que los planteos aparte fueron absolutamente distintos. Las preguntas de Ariel Lijo fueron distintas hoy a la de Manuel García Marcillas que no tiene antecedentes en la judicatura. No es juez, no tiene la pregunta que le hicieron al hijo. Fue una muy buena exposición de García Marcillas. A mí me gustó. A mí me gustó. Mucho más solvente que la del hijo. Totalmente de acuerdo. ¿No es cierto? Comparte... Y además un tipo... Académico. Y con más definiciones. Académico, con una postura más académica, más institucional, menos vinculada a la rosca política. Laberíntico, gris, en un cono de opacidad y de dudosa institucionalidad lo de Caputo proponiéndolo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, lo dijiste bien. Está claro. Muy bien. Ahora, dicho ello... Debería proponerlo a Javier Milley, ¿no? Claro, por supuesto. Como Ariel Lijo. Dicho esto, me pareció de una transparencia brutal la de García Mancilla. Y me parece también que es un activo de Milley. Yo no conozco a Milley. El presidente Milley nunca habló de García Mancilla. No, de hecho García Mancilla tiene opiniones más cercanas a Milley de las que tiene Lijo. No hay duda. No, no hay ningún tipo de duda. Lijo defendió la Agenda 2030, entre otras cuestiones. Lijo, entre otras cuestiones, fue errático respecto a algunas cuestiones vinculadas a diversidad, a género, todo esto que el gobierno parece ser un culto y una bandera. Cuestionó la baja de la imputabilidad que está impulsando el gobierno. Cuestionó la baja de la edad de imputabilidad que hoy, de hecho, se reunió en la comisión para tratar de ultimar detalles y ponerse de acuerdo para bajarla a 14, yo creo, negociado entre los 13 que el oficialismo propone y los 16 años actuales. O sea, García Mancilla es más el candidato del oficialismo que el propio Lijo. El problema es que el peronismo dice, háganse cargo del Lijo y déjenme a mí poner a otro. Corran a García Mancilla y nosotros, si tenemos que votar al Lijo, votamos pero con uno nuestro adentro. Fíjate que Milley no lo conoce. O sea, García Mancilla forma parte de una universidad que es liberal. Corríjame. Sí, sí, sí. Sí, sí, correcto. No, 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 no. Es un hombre del liberalismo. Yo entiendo que fue muy elogiado por Venegas Lynch, padre, que es Venegas Lynch, hijo. Está bien, hermano. El papá de Berti. Está bien. Correcto. Condicionalista, García Mancilla. Esa es condicionalista. Es decir, desde el punto de vista ideológico es mucho más cercano al gobierno o es cercano al gobierno. De hecho, él escribe una columna en el Diario de la Nación el año pasado en el medio de la discusión por la dolarización o la libre competencia de moneda en la cual él se manifiesta a favor y dice que la Constitución abre una posibilidad de que eso suceda. Bueno, de hecho, hoy lo reafirmó y planteó que es el Congreso el que tiene que decir esas cuestiones. Si dolarizar implica la confiscación de los depósitos, es inconstitucional. Claro. Si no lo implica, eventualmente es constitución. Exacto. Acá me parece que lo de García Mancilla, a diferencia de lo del hijo, lo que está cuestionado es esto, lo de Caputo. No sucede. ¿Se entiende la diferencia o no? Sí, clarísimo. La legitimidad de origen. O en todo caso, los que cuestionan el currículum, o sea, el historial, es por sus ideas. Bueno. No por sus comportamientos. No, por supuesto. ¿Se entiende? Objetan que tiene una mirada de las cosas de manera determinada. Que cuestionó el aborto, la despenalización del aborto en algún momento. Tiene la misma mirada que el gobierno con el tema del aborto, García Mancilla, por ejemplo. Exacto. No así el hijo. El gobierno mayoritariamente, efectivamente. El gobierno mayoritariamente, sí. ¿Podemos compartir esto otro de García Mancilla? Por supuesto. Que también pasó hoy. Miren. Respecto de las manifestaciones que me contó, honestamente no lo vi. Estuve ayer concentrado tratando de preparar la presentación de hoy, pero desde ya la ley 26.743 de identidad de género es una ley vigente y las leyes vigentes se tienen que cumplir. Bueno, le digo algo más. He notado en los últimos años una costumbre en ciertos casos, no voy a decir ningún tribunal, pero en ciertos casos en donde los jueces no aplican leyes sin declararlas inconstitucionales. Simplemente no las mencionan o no las aplican. Eso no se puede hacer. En nuestro sistema constitucional, las leyes vigentes se aplican y para no aplicarlas hay que declararlas inconstitucionales, siempre que haya un caso concreto que amerite eso. Pero los jueces no pueden obviar las leyes vigentes. A mí me parece extraordinario esto de García Mancilla. Este es un tipo serio. Por algo que Nacho no me deja mentir, porque nos conocemos hace mucho tiempo, y Nacho sabe que hace no menos de 7 años que digo, que en la Argentina las leyes se interpretan, no se cumplen. Claro. Las leyes se interpretan, no se cumplen. Lo primero está bien, que se interpreten esté bien. Esto es lo que dijo García Mancilla. Vos podés interpretar todo lo que quieras, lo que no podés hacer es apartarte del cumplimiento de la ley. Exacto. La interpretación tiene que estar supeditada al cumplimiento de la ley. Cuando tu interpretación elimina el cumplimiento de la ley, estás transgredido. Yo te puedo dar un ejemplo en materia penal, la ley de víctimas. Muchísimos jueces y muchísimos fiscales no aplican la ley de víctimas. Es verdad. Y lo obligan a la parte a que sea querellante cuando la víctima tiene el derecho a participar del proceso, apelar, tener conocimiento de las resoluciones judiciales, participar de la ejecución penal cuando van a liberar a un delincuente. Muchos jueces la ignoran. Sí. La ley de protección integral de género de las mujeres, etc. La exposición hoy de García Mancilla a mí me pareció superlativa y que marcó un contraste muy notorio, muy notorio, muy notorio. De hecho, había opositores que llegaron criticando mucho a García Mancilla y mantienen sus críticas, pero con otro matiz, con otro tenor. Es decir, se plantean sobre lo que piensa ideológicamente García Mancilla y sobre esto de Santiago Caputo. En la puesta en escena, vos veías a García Mancilla y vos veías un profesor, un académico. Cuando vos te pusiste al hijo, ¿qué veías? Poder. Sí. Rodeado de secretarios, gente de la justicia. Sí. Hombre que hablaba desde un cargo que tiene hace 20 años. En el 2004, exacto. Justo, 20 años. Y que es el hombre al que todo el sistema empuja para que esté. Es un poco paradigmático, perdón que me sume, pero es un poco paradigmático. Con lo que están hablando, a esta hora tenía más voluntades el pliego del hijo que el pliego de García Mancilla. Mancilla, hay que decirlo a eso también, porque si no parece que estamos dando una discusión, digamos, dentro de lo que es, estamos dando este debate, pero al mismo tiempo en lo fáctico, digamos, el pliego del hijo tenía más voluntades. Más casta, ¿no? Más casta. Más política que la académica, ¿no? Que es finalmente la política quien lo va a terminar definiendo, al menos en la comisión, para ver si avanza recinto. Y lo que me decían es, a esta hora, que estaba complicado que salieran las firmas en el día de hoy, porque como se está haciendo una negociación un poco más amplia, hay cuestiones que todavía no se terminaron de definir. Entonces, puede ser que esto, viste que la semana pasada decíamos, tal vez es el 28, el día que tengamos las firmas para que avanza recinto. Bueno, esto capaz se puede dilatar un poquito más en pasar a la negociación. Perdón, Pau, es que apoyando lo que decís, el peronismo quiere cobrar por adelantado la negociación, es decir, quiere que el gobierno abra la discusión para ampliar la corte, antes de votarle al hijo y a García Mancilla, y el gobierno dice, no, no, quiero que primero me lo votes y después lo hablamos. Y en esa discusión de desconfianza, yo no veo un punto de acuerdo. Así como están las cosas, no hay, a mi gusto, posibilidad de tener nuevos integrantes en la corte. La única posibilidad es ampliando a los miembros a 9 y que todos participen y que en la negociación entren todos, o en su defecto cambiando a alguno de los dos interlocutores que el gobierno propuso, poniendo a una mujer. No hay forma de que esto termine bien con estos dos. ¿Cómo? Los candidatos. Los candidatos, claro. Los candidatos. Ahora, yo te digo, importa... El interlocutor es uno, básicamente. Bueno, el interlocutor es más importante, es un integrante de la corte. Lorenzetti. Claro, interlocutor, interlocutor, digo. ¿Para la ampliación? Sí, no, no, para la ampliación no, para estos dos pliegos. Los dos no sé, dijo sí. Sí, dijo sí, bueno. Por eso digo, ¿cambiar el interlocutor o cambiar los pliegos? No, cambiar los pliegos. Ah, cambiar los pliegos. Ahora, viendo las preguntas... No creo que eso suceda. Viendo las preguntas del Senado. Por eso va a poner la corte. Bueno, perdóname, la información que tengo, esto lo dijo Milley. Dijo, si no insistiré con la nueva conformación del Senado. Sí, va a esperar, claro. Lo dijo un público. Lo dijo un público. Por eso, no creo que cambie los pliegos. No creo, ¿eh? Y no creo que le pague por adelantado Milley a la oposición, diciéndole, bueno, ampliamos tranquilos y después van estos pliegos. La política es muy dinámica, ¿eh? La política es muy dinámica. El formación que tengo es que va a insistir conmigo y si no están los votos, pero ahora... Yo le dejo una pregunta a ustedes para que reflexionemos juntos. ¿Importa la política o importan las respuestas en la comisión de acuerdos? ¿Importa la política? La política importa, obvio. Analicemos los análisis. Esto es una... Esto es una mis en escena. Exacto. Pero está bien, pero no es lo mismo una buena presentación... No, por supuesto. Sí, suma una mala presentación. ¿Vos crees que en los votos del hijo suma la presentación? No, no, no. No, pero pensémosla a la inversa. Claro, el hijo fue a no hacer ningún papelón. ¿Qué hubiera pasado si la exposición del hijo la hacía García Mancilla hoy? ¿Qué hubiera dicho la política hoy? Hoy la política estaría consternada contra García Mancilla. Hoy García Mancilla pasó la prueba. Es que por algo se eligió a estos dos candidatos. Por algo se elige al hijo. Se sabe lo que el hijo responde, se lo conoce. Para mí, yo coincido con Paulino y con ustedes. Define la política. Sin duda. Y con una discusión que incorpora el procurador, que todavía sigue siendo interino. Defensor del pueblo de la nación. Y defensor general. Defensor general. Y vacantes en la justicia federal. Ayúdame, creo que es un cuarto del total de juzgados. Sí. Uno de cada cuatro. Más tribunales federales, más Cámara Federal Interior, más la Cámara Federal de Pi. Más Comodoro Pi que tiene 12, de los cuales hay solo 4. Exacto. 143 jueces federales para nombrar. Y también marca otra cosa, descrito otra cosa que me parece interesante marcar. García Mancilla al decir, yo no hablé con mi ley. Muestra también que, para mí, los temas judiciales no son temas centrales. Pero que por algo decidió ampliar la corte. ¿Y por algo candidato a Lisco? ¿Cómo ampliar la corte? Ampliar la corte. Bueno, completar la corte. Claro. Gracias. Completar la corte. Claro, completar. Completar la corte. Por algo decidió completar la corte. Claro. Mirá, y se reúne con Macri en el verano, en una de las tantas reuniones. Bueno, esto es público, vos lo contaste también. Y Macri le dice, la corte te conviene dejarla así, y si no vas a tener mucho ruido, como me pasó a mí. Palabra más, palabra menos, entiendo que es lo que le transmite Macri a mi ley. Y mi ley ve en ese momento algunas circunstancias que le hizo cambiar la opinión. Cuando comenzó, por ejemplo, que Nacho lo contó aquí, también lo escribió en Clarín, todo el tema de las intentonas que había por el juicio político. ¿Te acordás que allá por el verano estaba, ¿cómo se llamaba el grupo este? Estaba Barcesat. ¿Se acuerdan de toda esta intentona? Los Soberanex. Sí, Pérez Esquivel. Residuales, residuales por completo. Bueno, bueno, está bien. Pero te crean un clima, ¿eh? Es cierto, pero había un clima de época en marzo. Vos fíjate que el clima de época, o ese clima, coincide con el envío de los pliegos. Sí. Ahora, vos sos mi ley, ¿qué esperás al año que viene? ¿O entregás todo el listado de cosas que vos enumeraste, Pau? Los jueces de Comodoro Pi, la Procuración, ampliar la Corte. ¿Vos lo ves a mi ley? La cabeza del Poder Judicial es la Corte y presten atención al mes de septiembre. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque se realige presidente de la Corte. Claro, exacto. Para los próximos tres años. Entonces se quiere que quizá el hijo de Mancilla estén antes y voten a favor de otro presidente que no sea Rosati. ¿En septiembre es? Claro, claro. ¿Se está? Del año próximo. No, de este año, 2024. Termina el mandato de Rosati. No hay chance. Ya no llega. ¿Usted lo ve a mi ley punteando nombre de candidato a la justicia? No, de ninguna manera. Yo no veo a mi ley más allá de una planilla de Excel, de la economía, de los mercados y de básicamente todo lo que es mejor en función. Bueno, entonces no lo ve con eso. Estoy de acuerdo. Pero, de todas maneras, pero, de todas maneras, para un liberal es muy importante la seguridad jurídica. Exactamente. Perdón, y eso queda demostrado también. Y por la reforma que quiere hacer mi ley. Exactamente. Y ahí hay que leer. En eso que vos acabas de decir, hay que leer lo de la Corte. Eso queda demostrado también en lo que pasó en la Comisión de Juicio Político. Perdón, también para acotarlo. Que fue una de las comisiones que más ruido generó cuando se conformaron y que todavía no se terminó de definir bien qué va a pasar. Si vos mirás en la página oficial de diputados, no está quién es el presidente de esa comisión. Se acuerdan de todo lo que pasó con Pagano y demás. Solo para sumar, en cuanto a la ampliación de la Corte, fue uno de los temas que se le preguntó hoy a García Mancilla qué era lo que opinaba. Y dijo que él estaba en contra cuando un gobierno que tenía mayorías quería cambiar o sumar miembros a la Corte para modificar la postura con respecto a un tema puntual. Que no sería lo que está pasando en este caso, que claramente es un gobierno minoritario en términos legislativos. Mientras tanto, hoy hubo una marcha por el tema de los jubilados en el Congreso. Hay una imagen muy fuerte. En vivo. Me gustaría recuperarla porque nos hemos acostumbrado sanamente a tener menos marchas, a tener más orden público, a tener menos piquetes, por eso digo. Pero hoy volvió alguna imagen que era la que uno suponía que iba a ser muy recurrente, en particular en el primer semestre, fruto de los recortes. Yo desconozco cuánto hubo del polo obrero, qué sé yo, que participaron y demás. El MCT vivó, Anderas. Por eso digo, siempre la política interviene, todas movilizaciones políticas, de eso no hay duda, no hay apolíticos, no existe, no hay una categoría que uno lo pueda poner en ese lugar. En todo caso no es apartidario. En todo caso es apartidario, pero no apolítico. Es verdad. Ahora, hoy vimos imágenes de la policía enfrentándose a algunos. Acá tiran gas pimienta, Pablo, querido. Y eso, el gas pimienta con el impacto incluso en colegas. Bueno, nuestro camarógrafo. Y a Pablo Corzo, que estaba cubriendo. Ojalá sea una pequeña anécdota. Yo creo que hay que seguir muy de cerca todos estos temas, porque eventualmente el Senado va a tener y diputados en particular en primera instancia que discutir el veto que se supone va a llegar, está al caer, a la reforma previsional que aprobó el Congreso y que haría el presidente. Mira, en teoría se publicaría esta noche, mañana a la mañana. Ayer llegó la comunicación del Senado, hoy estuvieron trabajando, me dicen que el texto ya está cerrado, ahora el tiempo político lo define el presidente. tiene hasta el martes de la otra semana. Ahí es un enfrentamiento de Esmanomán, un policía, un manifestante, alguno se extralimita, otro que vuelve. Era un cuerpo a cuerpo. Ustedes, digamos, estas imágenes, ¿cuánto hacía que no veíamos? Enhorabuena, digo. Pero los manifestantes no tuve la oportunidad de verlos, ¿pretendían llegar a dónde? Que la policía no... No, querían cortar Rivadavia. Ah, querían cortar Rivadavia. Porque comenzaron a cortar Rivadavia y la policía... Ve que ahí están los... Y había dos grupos. La policía no incluyó. Claro, había dos grupos. Uno de jubilados genuinos... Sí, que van todos los miércoles. Que van todos los miércoles y otro de estos sectores de izquierda que van a aprovecharse de esa situación. Ok. Sí, a ver, la imagen de Muratiché, ¿era necesario tirar gas pimienta? Sí, lo digo viejos con cariño, para mí viejos no es un de méritos al viejo. Hay estos viejos. Después, ¿cómo piensas? No dejes de pensar. Ahí están las banderas del MST, del Partido Obrero, lo que vos decías, Paulino. Después, inmediatamente, ese hombre pegándole una trompada a la policía debería ser detenido, ¿no? También. ¿Estamos de acuerdo? Sí, seguro. ¿Y haciéndole un 1 o 2 a un policía? Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero la extralimitación tampoco corresponde. Y ahí es un límite muy finito que siempre tenemos que tener en cuenta. No pasó mayor. No, no, no pasó mayor. ¿Y sabés cuando parecía la situación más controlada tiraron gas pimienta? Yo lo estoy viendo de la comodidad del estudio. Lo que estaban ahí dicen que fue una provocación, que se extralimitaron, que eso querían arriesgar. Lo estoy viendo de la comodidad del estudio. Pablo Corzo, que lo estaba transmitiendo en el lugar, también lo vio como algo que se extralimitó a la policía. Porque ya está parecía controlado el tema, ¿no? Más allá de que es injustificable pegarle a un policía, ¿no? La persona le pegó a un policía debería ser detenida. Pero a mí, ahí ya me parece que ya estaba el tema casi resuelto, ¿no? No hubo heridos, ¿no? No, no, no. No hubo heridos, bueno. Bueno, eso por lo menos es el parte que se conoció. Y después apareció la policía, apareció el diputado Martínez, Del Caño. Enseguida se enteró Martínez. Enseguida estaba... Un minuto. Germán Martínez, el presidente de la bancada. Estaba ahí cerquita el jefe de la bancada. Exactamente. Sí, Del Caño también. No recuerdo qué otro diputado andaba por ahí. Esto es lo que ocurrió, insistimos, esta tarde, en medio del reclamo por el veto contra el veto del Poder Ejecutivo que está al caer, decimos, a la ley que le permitiría un aumento de poco más del 8% en las jubilaciones mínimas y un ajuste retroactivo a marzo. Y la imagen, ¿no? Más... Jubilados y manifestantes... Ahí estaba el relato en vivo de Pablo Corzo de fondo y el ajuste hacia adelante con 50% vinculado a la inflación y 50% al rinco. Ese hombre que está pegándole a un policía, ese hombre tiene que ir a ser detenido. Ese hombre, ahí no hay en exceso. Alguien que golpea tienen que detenerlo. Sí, yo tengo la sensación de que se metieron al movimiento de izquierda y le empiojaron de forma innecesaria porque los jubilados se manifian todos los miércoles y siempre en forma pacífica. Esto es lo que veo, podría haber omitido el policía ese tirar el gas pimientas. Bueno, esto es lo que ocurrió esta tarde. En el medio, después de que veía los micros está la discusión sobre el recorte de fondos a la ciudad. Mejor dicho, la quita de subsidios como ya hizo con el Fondo Compensador del Interior a los micros que no dejan de transitar la ciudad, 31 líneas, a los cuales le va a quitar poco más de 220 pesos por boleto vendido de subsidio, lo cual elevaría el costo del colectivo de 370 a 640 pesos. Jorge Macri dice yo no voy a poner la plata, el gobierno tiene que hacerse cargo, no puede hacerlo de manera unilateral, queremos una mesa. Lo que pasa es que los micros no son de la ciudad de Buenos Aires, ese es el otro tema. No, son de la nación. Claro, la ciudad de Buenos Aires no tiene potestad sobre violencia. Lo que pasa es que tampoco puede ser nariz. Y ese trampaso se puede definir solo por ley, es decir, por ley del Congreso y aceptación de la legislatura. En medio técnico se enmarca también una pelea técnica que hay entre el gobierno federal y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que tiene dos aspectos. El primero, la coparticipación, después la reunión que hubo entre Caputo y Jorge Macri, se ha incumplido el compromiso, dice el gobierno de la ciudad, que tiene un mes esa reunión, ¿se acuerdan? Sí, porque la última no fue Luis Caputo, mandó a los equipos técnicos. Bueno, pero la primera fue con Caputo. Ahí se acordó, después se incumplió, se citó una reunión y no fue Luis Caputo. Exactamente, ahí es un incumplimiento, ahí hay bronca de la ciudad para con Caputo, punto uno. Y se suma esta circunstancia de la ciudad, che, sacá la plaza, pero está bien, pero háganse caro ustedes, nosotros tenemos nada que ver con los colectivos. Chocolate por la noticia, lo que le pasó a todos los gobernadores, le sacaron el fondo de incentivo docente, el fondo compensador del transporte, le quitaron los fondos extraordinarios por fuera de coparticipación, le frenaron toda la obra pública. No era coparticipable el FONIN. No, el FONIN no, y este tampoco es coparticipable. tampoco es coparticipable, pero la ciudad le plantea a la nación, también vos sacá la solución, pero hacete cargo de que se eleva en la pandemia. Eso le pasó a todos los gobernadores de la provincia. Por eso en la provincia el boleto colectivo vale más de mil pesos. Jorge Macri dijo hoy, no puede pagar el porteño 640 pesos. ¿Sabés cuánto pagan en Pinamar? 1500. ¿Sabés cuánto pagan en Bariloche? 1200. ¿Sabés cuánto pagan en Santa Fe? 990. ¿Sabés cuánto pagan en Córdoba? 990. Espero no equivocarme, lo estoy diciendo de manera rápida. Es lo mismo que pasó a comienzo de año. Eso sí lo pueden pagar los porteños, no, digamos. ¿Cuál sería la diferencia? Sí, es lo mismo que pasó en marzo con la solución en Córdoba, ¿te acordás? Córdoba, Santa Fe. Sí, también el caudal de pasajeros en el AMBA es distinto al de Pinamar, al de Mar del Plata, al de otras localidades. Eso no quiere decir que esté bien o no. Lo que digo es que si le quitan los subsidios y no hacen el traspaso por ley, tienen que al menos fijar la tarifa del gobierno nacional. Es decir, tomar la decisión política y absorber el costo político de decirle a los porteños miren, les vamos a cobrar más el boleto porque nosotros les sacamos el subsidio, no el gobierno de la ciudad. Ahora, hay un tema también que a mí me, yo creo que eso va a traer inconvenientes si se sigue tensando lo de la coparticipación, es que el gobierno nacional quiere discutir también el 2,95 que se fijó durante el gobierno de Macri. ¿Quién era parte del ejecutivo durante el gobierno de Macri? Luis Totocaputo. Correcto. ¿Quieren discutirlo porque aparentemente dicen que tienen diferencias con cómo se calculó? Muy parecido al planteo que hacía en su momento Alberto Fernández y que llevó a sacarle un punto de coparticipación. Acá hay algo que evidentemente pasó que es político y no es técnico. La corte, recordemos que no le dijo a la nación que devuelva todos los fondos sino una parte de los fondos porque la corte validó el original monto que nación traspasaba a la ciudad no el que se aumentó después en la gestión Macri. Por eso, a ver, lo que dice la corte para el gobierno de la ciudad es que tiene que ser por goteo. ¿Qué dice Luis Caputo? Yo le transfiero todos los meses y de hecho habló con Mauricio Macri No todos los días pero todos los viernes Todos los viernes pero dice el gobierno de la ciudad es discrecional Si tiene me transfiere y si no tiene no me transfiere Preguntale a las eléctricas les pasa lo mismo Bueno, pero ¿cuál es el planteo? Esto excede Esto es un tema de coparticipación y la coparticipación tiene que ir por ley no son fondos discrecionales Esta es la diferencia No, correcto Entonces tiene que ser algo plantea el gobierno de la ciudad periódico y que no sufra ningún tipo de alteraciones Que sea automático Que sea automático Sobre todo para sentar presente a futuro con que venga otro gobierno y vuelva a intentar lo mismo que intentó Alberto Yo creo que el gobierno de la ciudad está más preocupado por eso que por el tema del transporte Porque en términos económicos es mucho más importante Pero el transporte también por el impacto que tiene en el uso Yo creo que el transporte el problema es que nadie quiere asumir el costo de que van a aumentar el boleto Entonces se están tirando por la cabeza quién es el que está haciendo que el transporte aumente Nachito Pelado gracias a los dos Enorme placer Nos vemos mañana Si Dios quiere Bueno, acá estamos en el lugar del querido Eduardo con todo el equipo La Mesa Servida del Noti de las 6 de la tarde Habitualmente que ustedes siguen cada día Mañana ya estará de vuelta el querido Eduardo Pero quiero hablar con Pablito Corzo Queremos hablar todos porque estábamos hablando de lo que había pasado esta tarde Gracias a todos Gracias a todos